La Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF que preside el Máster Jorge de Marchi viene realizando con mucha regularidad y sincronismo la pretemporada. Vemos imágenes. Bueno, en este caso en especial estamos con el SESI, como podrás ver, que significa Centro de Entrenamiento Superior de Ingresos. Este es un proyecto que llevamos a cabo hace cinco años atrás y bueno, bajo la dirección de Leonardo Cerullo, que es un conocido campeón mundial de Taekwondo. Y bueno, después de cinco años de trabajo y de constancia, cuando el primer año tuvimos algo así como 15, 20 alumnos, hoy tenemos más de 100. Como todas las cosas, maduró en el tiempo, se promocionó, la gente fue conociendo el producto y ahí se suman muchísima gente. La mitad de los que están acá hacen Taekwondo, la otra mitad, que es como la pretemporada de Taekwondo, ¿no? Y la otra mitad son personas que no hacen Taekwondo, por ahí algunos se quedan. Que están haciendo preparación para entrar a las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas o bien al Instituto de Profesor de Educación Física. ¿Qué trabajo duro es este Leo Cerullo? Seguro, pero con toda la satisfacción, porque son jóvenes que vienen muy predispuestos, con mucha energía. Y bueno, me siento muy respaldado, obviamente, por la institución con la que trabajamos. Esto es un nexo de la Asociación Academia Superior. Surge la idea hace cinco años aproximadamente, donde yo le presento el proyecto a mi maestro, para que la asociación sirva como aval a nuestro trabajo. Y bueno, reuní un equipo de instructores, capacitados, especializados en el entrenamiento físico, también dentro de ellos un kinesiólogo. Y formó este lindo equipo del SESI, que la verdad que es una felicidad trabajar con este equipo. Nos da mucha tranquilidad y bueno, muchas ganas de seguir avanzando y que año tras año esto crezca. Indudablemente un trabajo serio que se demuestra por este gran poder de convocatoria. Seguro, siempre mi maestro me dijo que la mejor publicidad es el boca a boca. Y eso queda comprobado. La gente viene acá porque un conocido le recomendó, porque algún ingresante de años anteriores, o algún chico que realizó una pretemporada física o actividad física, recomienda el SESI. Y bueno, se va sumando cada vez más gente. Inclusive gente que simplemente está pasando por el parque, nos ve a entrenar, pregunta cómo puede acercarse para realizar un poco de actividad física. Y bueno, se suman al grupo. Así que estamos muy contentos porque nosotros estamos brindando, no solo actividad física, sino una forma de vivir con mucha energía y mucha actitud ante la vida. ¿Qué se viene para el taekwondo? Bueno, para el taekwondo tenemos actividades de verano. Ya tomé examen también en estos días. La semana que viene me voy a Santo Tomé, donde se va a editar un masterclass. Y va a haber un examen de graduaciones también, para todas las filiales de la costa del Uruguay, que comienza desde Paso de lo Libre hasta Virasoro. Y el 27 de febrero cerramos la actividad de verano con un gran curso y una clase técnica para más de 20 filiales del interior en el Club Apolo de la Ciudad de Pedrago. ¡Suscríbete al canal!